El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que Grupo Carso haya formalizado la compra de parte de Talos México, que posee una participación en el yacimiento petrolero Zama en las costas de Tabasco. El presidente informó que ya están moviendo plataformas para empezar a extraer petróleo, aunque señaló que va a tomar algún tiempo, pero no mucho. La empresa mexicana Grupo Carso, propiedad del magnate Carlos Slim, informó este jueves que llegó a un acuerdo con la firma Talos Energy para adquirir el 49.9% de su subsidiaria en México, que posee una participación en el yacimiento petrolero Zama. En tanto, Talos Energy explicó en un comunicado que el acuerdo es por 124 mil millones de dólares, operación que incluye una participación del 17.4% en el megayacimiento petrolero Zama, que comparte con la estatal Petróleos Mexicanos. De esa cifra, 74 mil millones de dólares se pagarán al cerrar la operación y 49 mil millones de dólares se cubrirán al cumplirse la primera producción comercial del campo. El yacimiento tiene una superficie aproximada de 26.7 kilómetros cuadrados y se localiza en aguas someras del Golfo de México, a 58 kilómetros frente a las costas de Tabasco. Del campo Zama, Pemex tiene una participación del 50.4%, la empresa noruega el 19.83% y Talos Energy el 17.35%, mientras que la empresa británica tiene el 12.39%. El 8 de julio del año 2020, la Secretaria de Energía anunció la integración del primer yacimiento de producción conjunta con el sector privado, al instruir a Pemex y a Talos Energy a la unificación del desarrollo del campo Zama. En ese momento, la Secretaría de Energía confirmó que ambas empresas fueron llamadas a la unificación del yacimiento, el cual fue descubierto a través del contrato otorgado a la empresa privada. Además señaló que la unificación de yacimientos tiene como principal finalidad la de maximizar el valor y la recuperación económica de los hidrocarburos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que a través de la conferencia mañanera, que existen más de 100 contratos que se realizaron en el periodo de Enrique Peña Nieto para que empresas privadas extraigan petróleo en territorio mexicano. Y que estos contratos se están revisando para que empresas privadas no saquen el petróleo de México. Presidente, y otra pregunta. Grupo Carso completó una compra del 49.9% de Talos México. ¿Qué opina sobre esta compra? Y, bueno, pues, por supuesto, si va a beneficiar al erario mexicano. Sí, yo creo que es una buena operación. ¿Qué pasa con todo esto? Con la reforma energética se entregaron bloques para la explotación del petróleo, tanto en tierra como en aguas someras, porque fue muy poco lo que se entregó en aguas profundas. Utilizaron lo de las aguas profundas para justificar la reforma energética, hablando de que no teníamos tecnología para sacar el petróleo en aguas profundas y que teníamos un tesoro en aguas profundas, puras mentiras. Lo que querían era el petróleo, que esté en tierra y en aguas someras. Y así hicieron la reforma. Entonces, entregan los bloques, les alcanzó para entregar 110 bloques, 110 contratos, porque tenían otros, querían entregar toda la costa de Yucatán y de Quintana Roo. Imagínense que es una zona turística importantísima, que ahora con el Tren Maya va a ayudar mucho al desarrollo del sureste. Pues querían entregar para la explotación petrolera toda la zona marina, costera, de Yucatán y de Quintana Roo. Ya no les dio tiempo, porque sonó la campana, el timbre. Y nosotros llegamos y ofrecimos, y estamos cumpliendo, que íbamos a respetar los contratos. Los 110, digo, 110 contratos que habían entregado. Para entregar esos 110 contratos hicieron la reforma energética, compraron a los diputados para que votaran a favor de la reforma energética. Y engañaron de que iba a llegar inversión extranjera a raudales y que se iba a incrementar la producción de petróleo y que iba a bajar el precio de las gasolinas. En fin, mintieron. ¿Qué sucedió? Que de esos 110 contratos sólo están en producción tres bloques y ofrecieron que se iban a extraer hasta tres millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto se está extrayendo con los tres contratos de los 110 que están en operación? Bueno, 20 mil barriles diarios. Entonces, se quedó ahí todo concesionado y empezaron a vender acciones. Los que habían obtenido esos contratos vendieron sus acciones. Es un poco igual que lo del litio, que eran ingleses y terminó en una empresa de origen chino. Pues habían empresas mexicanas en sociedad con estadounidenses. Luego, hasta empresas rusas, que ven cómo se pelean. Pero cuando se trata de los billullos, ahí no hay pleito. Ahí se ponen de acuerdo. Bueno, el caso es que entregan este campo, este bloque, talos, a una empresa mexicana que vende a una empresa estadounidense y a una empresa holandesa. Pero no explotan el yacimiento, que es un muy buen yacimiento, porque se lo entregaron a gente vinculada al poder. Y ya se sabía que había petróleo. Porque muchos de estos particulares se llevaron a trabajadores de Pemex a trabajar a las empresas. Eso sí sabían. Porque utilizaron información privilegiada, sobre todo estudios exploratorios. Se entrega este bloque, se venden las acciones. Pero, pues, estamos muy cerca de Dios, los mexicanos. Bendito México. Resulta que, junto al bloque que entregan, talos, hay un yacimiento que no fue entregado, es decir, que queda bajo dominio de la nación. Y cuando se dan estos hallazgos de conformidad con la ley, quien tiene que hacerse cargo de la operación, de conducir la operación, es la empresa con más petróleo, probable. Y resultó que el yacimiento que no estaba privatizado es mayor. y es de Pemex, es de México. Entonces, no aceptaban la empresa. Además, se tiene que perforar de manera conjunta. Entonces, no aceptaban de que Pemex se encargara de dirigir los trabajos de exploración y de producción. Además, se tenía que resolver sobre qué empresa tenía más experiencia. Se fue a tribunales y ganó Pemex. de todas maneras se gana, pero no invierten. Y como nosotros ya tenemos asegurado el petróleo que se requiere para la refinación y de todas maneras se necesita más inversión, ya no queremos comprometer nuevas inversiones. Se llegó a un acuerdo con la empresa para que ellos inicien los trabajos de perforación de pozos y Carlos Slim adquirió acciones de la empresa y ya están moviendo plataformas para empezar a extraer petróleo. Va a llevar algún tiempo, no mucho, pero eso ayuda porque ese campo tiene un potencial para 200 mil barriles diarios y vamos a seguir necesitando petróleo crudo aun cuando se están promoviendo las energías renovables de todas maneras en 30 años todavía ese es mi cálculo mi pronóstico se va a requerir petróleo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con esta operación sobre todo porque se invierte y se extrae el petróleo y hay un beneficio para el país para México independientemente de el negocio lícito, legítimo que va a ser la empresa de Slim. Ojalá y otros hicieran lo mismo porque yo hice el compromiso de no modificar los acuerdos y lo estoy cumpliendo. No estaba yo conforme con la reforma energética, pues eso sabido, pero una vez llevaron a cabo esa entrega de contratos, pues tenía yo que tomar una decisión. Si revocábamos esos contratos, sí va a generar mucha inestabilidad y a lo mejor no hubiésemos podido salir adelante. Y siempre la política, entre otras cosas, es optar entre inconvenientes. Tiene uno varios frentes y tiene uno que decir vamos con esto, esto otro después. Se prioriza aun cuando no se puede todo y es de sentido común, la política tiene que ver mucho con el juicio práctico. Se dice el que mucho abarca, poco aprieta. La de la